¡Suscríbete al canal! Acompáñeme a ver lo siguiente, son los videos más famosos de objetos voladores no identificados, de los cuales se ha hablado mucho, pero que hoy Extranormal los analiza para usted. Desde tiempos muy antiguos, la humanidad de este planeta ha tomado el fenómeno ovni como un objeto de investigación serio, pero también ha existido muchos otros que han tomado el fenómeno desde un punto de vista fraudulento, pues la tecnología de hoy en día puede hacer realidad cualquier tipo de truco para destacar o contar una falsa vivencia extraterrestre. Si tuviéramos nosotros que definir rápidamente una estadística, podemos decir que el 1%, si no es que menos del 1% son testimoniales verdades, ¿en qué sentido? A lo largo de más de 50 años de investigación, se empezaron con las fotografías tradicionales, es decir, tener una foto de un ovni era un garbanzo a toneladas. Actualmente, los ufólogos al realizar una investigación deben tomar en cuenta elementos claves que van más allá del simple análisis a un video o una foto. Antes, una fotografía de un ovni era necesaria, suficiente para decir, ¿el caso es verídico o no? Ahora no. Tenemos que ir a esta foto, este video, ¿quién la tomó? Tal persona. Hacer una investigación sobre un perfil de la persona, cuál es la solvencia moral, a qué se dedica. ¿Por qué se están tomando tantos videos falsos, hablando claro, de ovnis con los celulares? Por una sola razón, la especialización del celular es mucho más baja. El equipo de postproducción de Extranormal se dio a la tarea de revisar los videos más famosos que han dado la vuelta al mundo en Internet. Encontramos que en muchas ocasiones, estas supuestas evidencias y contactos no son más que producciones hechas en equipos de animación digital, que aunque distante en presupuesto, operan de una manera muy parecida a una producción fantástica de Hollywood. No, la cantidad es, pues son demasiadas, ¿no? Hay muchas compañías que se dedican a hacer sus propios programas. De hecho, encuentras programas gratuitos que puedes bajar desde Internet, que tienen la misma capacidad que cualquiera que puedes comprar. Sí ayuda porque a que la gente pueda hacer más producciones que se vean más reales, porque cada vez la tecnología ha aumentado cada vez más. Y ayuda a que la gente desde su computadora puede hacer cosas casi, casi que antes solo se podía hacer en el cine. Ahorita con una computadora, con una buena tarjeta de gráficos y un poco de entrenamiento, ya puede hacer cosas bastante decentes. Carlos Becerra, un experto en análisis de montajes en imagen, nos explica la manera en que pueden añadirse estos supuestos objetos voladores no identificados en apariencias reales. Pero finalmente, una farsa. Observe. Comenzamos ya con el modelado, aquí se hizo algo bastante rudimentario por la falta de tiempo. Tienes tu modelito en tercera dimensión, le das cierta animación, haces lo que se llama un render. El render es convertir tu modelo, convertirlo a video. Una vez teniendo tu render, lo pasas a algún programa de composición, ya lo tenemos listo. Y una vez que tienes tu video, pues escoges el video que quieras utilizar. Aquí tenemos ciertos videos de la ciudad de Guadalajara, que a lo mejor podemos utilizar. Seleccionas el video que quieres. Y bueno, aquí podemos hacerlo, se va a ver un poco rudimentario por la falta de tiempo, la falta de preparación. La versatilidad que te da el tener este tipo de programas. Te da la opción de hacer esto, ¿no? Le das algo que se llama... Así en sí, pues ya se ve bastante convincente, ¿no? Pues una vez que la tienes en tu programa de composición, pues puedes afinar detalles. Puede ser que sea un poco más borroso para afinar que se vea más como tu imagen. De igual manera, en la actualidad, han surgido otra clasificación de los llamados OVNIs. A estos se les ha denominado drones, unas curiosas naves que solo se han visto en California. Resulta curioso ver la similitud de estos objetos con las naves que aparecen en las películas de ciencia ficción. Hablando de los drones que se están viendo en California, que se han visto, supuestamente en California, como este caso de Haití, es un OVNI, digamos, que se ve o muy hecho por Steven Spielberg o muy hecho por otro productor de Hollywood, pero se sale de lo que es el parámetro más o menos conocido. Entonces, hay que ser muy analítico y, ¿por qué no decirlo? Muy escéptico, pero de una manera propositiva. Este otro video supuestamente fue tomado en Haití. Observe la claridad de las tomas, algo muy difícil de imaginar. Más aún, cuando la persona que está grabando ni siquiera pareciera sorprenderse ante el avistamiento. Mira, aquí podemos observar que obviamente hicieron ellos las tomas en limpio. Cuando tomaron ellos esta imagen, la tomaron sin el OVNI, obviamente, y la pasaron al programa que te digo que es de, que se llama de tracking, un programa de tracking. Todos los elementos que hay aquí, este, el OVNI, obviamente, las palmeras, por las que cruzan las palmeras que están enfrente, esta palmera, por ejemplo, y estas que están aquí, que están enfrente de los objetos, son creadas también en un programa de tercera dimensión. ¿No son reales esas palmeras? Estas palmeras no son reales. Una cosa en la que te puedes dar cuenta que no son reales es que están clonadas. Entonces, me refiero a que utilizaron una palmera y ese mismo modelo de la palmera lo colocaron en otros, en varios lugares. Te puedes dar cuenta por el tipo de silueta que crean las palmeras. Y obviamente, pues el modelo del OVNI, pues es, que está muy bien hecho, muy elaborado, con efectos de postproducción muy, muy, muy bien logrados. Todo esto está hecho por computadora. Lo único que has tomado con una cámara, pues es el cielo y todo lo que ves, ¿no? Pero las que están interactuando, como estas que vemos aquí, con las naves, con los OVNIs, no son reales. Después de analizar estos famosos videos que mucha gente da por verdaderos, llegamos a la conclusión de que cada vez es más complejo el estudio de este tipo de material, a menos de que se tenga un amplio conocimiento y un buen equipo de análisis. Como ya lo vio, la tecnología es ahora una herramienta para los charlatanes, que quieren probar mediante trucos cosas que no son reales. Tiempo de ir al segundo corte. Regresamos en segundos. Al regresar, la finca marcada con el nombre en la mansión de Drácula por sus agresivas manifestaciones. Y más adelante, la base 1 de protección civil se sorprenderá al ver lo que ahí ocurrió.